esta vez otra vez acá en free para jugarnos una clasificatoria pero primero les quiero mostrar algo que ya lo verán esperen un ratico esperen ahí primero voy a mostrar este después el otro no recuerdo ni lo que diga y esa es mi torta y este es el segundo cumpleaños feliz te deseamos a ti y ahí se fue el vídeo después unas fotitos acá todas estas fotos mías que ahora sí podemos empezar a jugar después de ver cómo me cantaban el cumpleaños y todo ahora sí empecemos a jugar listo chicos ya me estoy tirando del avión acá por mi mapa que está muy lejos pero voy a ir por él corriendo o en carro tengo que coger más rápido ya no caigo solo o ya cambiaron los que iban a caer por acá no sé pero bueno listo 8 en 1 no 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 me van a matar con una escadilla me van a matar no sé por dónde me fui me escapé no sé por dónde me fui me escapé no sé por qué me lo puedo escapar hay otro y acá hay otro otro no por qué por qué por qué me persigue las gracias voy a encontrar tantos monis no tengo batiquín tampoco esto ya está lukeado solo tengo un pinche casco en igual uno eso no me sirve voy a ir rápido por mi mapa voy a ir a ir perdiendo Aperto un apá Aperto un apá De todas estas casas Aperto un minuto Peligo lútea Necesito un tiquín Esto parece luteado Esto parece luteado Esto parece luteado ¡Claro! ¡Claro! Ya sé por qué estaba luteado Ya sé por qué estaba luteado ¡Claro! Aperto Aperto un desastre Aperto un picín Aperto un estén ¡Suscríbete! 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 No se para que cogí esto, si lo voy a botar ahí mismo, me voy a ir para sonar rápido, rápido, rápido. Listo, la llama me quiere poner, pues yo me la escaparé. Listo, corrí en la zona, acá. Hay un hongo, hay un hongo, necesito toda la vida de hongo. Toda la vida es... ¡Nora! 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 ¡Toma! ¡Nora! 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 Gracias.